¿Quieres ganar más partidas en Willry? Entonces debes saber todo sobre las runas Porque no es tu culpa que haya muchísimos trolls en cada partida Por eso debes aprovechar todo lo que puedas para ganar una partida Es normal Soy Hanwari y he llegado a ser el top 1 del servidor en varias temporadas Además, tengo una página web de Bulls y Runas Que por ello he creado este vídeo Para ayudarte a saber en cada momento ¿Qué runas te funcionarán mejor en cada partida? Esto es un curso de varios vídeos Ahora vamos con las runas principales Verdugo de Kraken Inflige daño verdadero adicional a campeones cada tercer ataque básico Puedes hacer dos ataques básicos a un campeón Y el tercero que es potenciado puedes cambiar el focus a otro No pasaría absolutamente nada Esta runa es siempre, es infinita Y cada tres ataques básicos siempre se te va a generar ese daño verdadero Los enfrentamientos cortos y largos son muy buenos Enfrentamientos cortos hablamos de tres ataques básicos como mínimo Que se te puede generar muy bien Campeones como Lucian, Axiom Que puede generar ataques básicos de la nada Se viene beneficiado o campeones con una alta velocidad de ataque Como por ejemplo Jin O campeones que puedan resetear sus ataques básicos con algún tipo de habilidad Como por ejemplo la segunda de Renekton La primera de Garem, etc Lo malo que obviamente como es infinito Es el poco daño que ejecuta Y se necesitan sus ataques básicos No se activan con nada más Si no puedes hacer un ataque básico no se te va a activar Conquistador Golpear a un campeón con ataques o habilidades diferentes Otorga acumulaciones de daño adaptable De que si tu campeón se compra objetos de AD Va a convertir todo ese daño en AD Y los campeones poder de habilidad se convertirá en daño mágico Se acumula hasta 6 veces y cuando llegas al máximo te otorga Omnisucción Que básicamente es robo de vida Esta runa en enfrentamientos largos es muy bestia Siempre se puede aplicar, no necesitas ningún tipo de enfriamiento ni nada por el estilo Y se activa tanto ataque básico como habilidades Es muy importante porque los campeones que hacen algún tipo de reset de ataque básico Como Renekton, Camille O campeones que puedan hacer varios ataques básicos como Action, Lucian Son muy favorables a este tipo de cosas Aunque no tengas esas habilidades Obviamente otro campeón que lo tengas antes que tú Se va a venir más beneficiado Pero al final a la larga va a estar muy bien Lo malo, pues en enfrentamientos cortos si no se activa Sí que es cierto que vas a generar daño No vas a generar tanto como podrías Y necesitas ser cargado Luego, la velocidad de ataque es importante en esta runa Si tus habilidades o tu campeón no tienen mucha velocidad de ataque O los enfriamientos de las habilidades de tu campeón son muy largos Entonces no lo puedes aplicar tanto Tienes que tener un equilibrio para que esta runa sea beneficiosa Electrocutar Golpear a un campeón tanto con ataques como habilidades Haces que inflija un daño adaptable Si eres AP, va a pegar AP Y si eres daño físico, vas a hacer daño físico Lo importante es que puedes intercalar estas cosas Tanto habilidades como ataques básicos Puedes hacer dos habilidades y un ataque básico Tienes que acumular unas tres cargas Cada ataque básico es una carga Cada habilidad es una carga Pero lo más importante que quiero decirte Es que hay algunas habilidades que puede tener Como la segunda habilidad de Ari Activa muchas cosas O la tercera habilidad de Ziggs Que desde la misma habilidad lanzan varias cosas Eso no se activa Esa habilidad cuenta como uno Con que se coma algo de esa habilidad Aunque haya muchísimas cosas Cuenta como uno Pero las habilidades que se parten en varias partes Como la definitiva de Ari Que son tres partes de la definitiva O la Kali que son dos Cuentan cada parte como una Entonces puedes tirar Electrocutar con tres cargas De la definitiva de Ari por ejemplo Lo bueno de esta runa es que Daño explosivo es muy rápido de aplicar Ya que lo puedes hacer con habilidades Y ataques básicos Puedes hacerlo solamente a un enemigo Que te vendrá muy bien Para campeones de asesino Y explotar rápidamente al enemigo Y los enfrentamientos cortos Se te van a venir favorecidos Porque una vez que generas Esas tres marcas que es rápido Te vas, lo matas y listo Lo malo Obviamente en enfrentamientos largos No te va a favorecer Porque esta runa tiene mucho enfriamiento Y solamente es a un objetivo Ya que si quieres hacer daño en área No lo vas a poder hacer con esta runa Garras del inmortal Cuando estás en combate Cada tres segundos en combate Se potencia tu siguiente ataque básico Contra un campeón Puedes hacer un ataque básico Puedes hacer algún tipo de habilidad Y en los tres siguientes segundos Se te generará la posibilidad De hacer con tu siguiente ataque básico Un daño mágico bastante potente Que cuanta más vida tengas Más daño vas a hacer Eso es muy importante Para los tanque o off-tamp Después cuando aplicas la garra Te curas Y en enfrentamientos largos Va a ser bastante favorecido Ya que se te puede generar varias veces E ir curándote en la pelea Pues lo malo Obviamente son enfrentamientos cortos En menos de tres segundos Se te puede generar O simplemente que lo puedes generar Pero porque te stunean O porque no tienes la posibilidad De hacer un ataque básico Esta runa Si no se aplica a un ataque básico No puedes hacer absolutamente nada Es muy importante tenerlo en cuenta Pero si tu campeón Consigue mucha vida Va a ser bastante favorecido Porque te curas Por porcentaje de vida que tengas Entonces va a ser muy rentable Como ya te he comentado Tengo una página web Abajo en la descripción tienes Sobre builds Runas Fases del juego De cómo jugar Con ese campeón Counters Sinergias Bueno Contra todos los roles Ese campeón También una tier list Que te ayudará a saber En cada momento Cuáles son los mejores campeones En cada rol Y todo ello Abajo en la descripción Irrupción de fase Golpear a campeones enemigos Puede ser a varios O a un solo enemigo Tanto con tus ataques básicos Como habilidades Unas tres veces O sea Cada ataque básico Y cada habilidad Cuenta con una carga Y al generar tres cargas En menos de cuatro segundos Tu velocidad de movimiento Se dispara Y se te reduce el enfriamiento De las habilidades básicas Básicamente en la definitiva No se te reduciría Ningún tipo de enfriamiento Solamente la primera Segunda y tercera habilidad Obviamente una vez Después de utilizar tu combo Esto es muy bueno Para campeones Que usen muchísimo Los combos Porque una vez Que entras Haces el combo Vas a generar Velocidad de movimiento Extra Para salirte O para seguir Hacia adelante Y dentro de poco Deberías tener Y dentro de poco Deberías tener Otra vez los enfriamientos Para volver a hacerlo Esta runa Para tirar dos veces El combo En poco tiempo Va a ser muy bueno Para ti Y aparte Se activa también Con ataques básicos Pero lo principal Habilidades Y lo malo de esta runa Es que en enfrentamientos largos Vas a tener un problema Y es que o se te acabe el mana O simplemente ya no puedas activar Esta runa Porque tiene un enfriamiento Largo Y no te vas a poder mover mucho En la pelea Es entrar Intentar salir Pegar un poco más Y ya está No vas a poder generar más Y a esperarte unos cuantos segundos Que es bastante alto Obviamente esta runa No hace más daño Simplemente te da velocidad De movimiento Y enfriamiento Para ejecutar cosas más rápido Reverberación Al inmovilizar A un campeón enemigo Se activa la primera parte De esta runa Que cuanta más resistencia Mágica Y física Tengas Más se te va a generar Luego Pasado unos segundos Va a haber La segunda activación De esta runa Que es Cuanta más vida máxima Tengas Más daño Mágico explosivo Vas a hacer a tu alrededor Entonces Es muy buena En enfrentamientos Cortos Ya que te puedes tirar Sin ningún tipo de miedo Contra cualquier enemigo O iniciar Una pelea Sin ningún tipo de temor Lo malo Que necesitas Inmovilizar Y si fallas Algún tipo de aturdimiento No se te activa Los enfrentamientos largos Obviamente esta runa Es tan poderosa Que tiene un enfrentamiento Muy largo Y no es muy viable Lo malo también Es que tienes que ser tanque Para que se active Tanto la primera Como la segunda fase De esta runa Si no No sirve De absolutamente nada Mejora glacial Tras inmovilizar Como por ejemplo La primera de Morgana La primera de Lux La segunda de Caitlyn Los enemigos pueden atacar Pero se quedan inmovilizados O algún tipo de aturdimiento ¿Vale? Pues emite un rayo Que reduce La velocidad de movimiento En esa zona Y los enemigos Que estén en esa zona Van a pegar menos También otra cosa Muy interesante Es que tus ataques básicos Van a ralentizar A los enemigos Una vez que lo apliques Obviamente tendrá Un enfriamiento Cada enemigo Y puede ralentizar A los enemigos Solamente con un ataque básico Lo más importante aún Que cuanto más vida tienes Esos ataques básicos Más vas a ralentizar En enfrentamientos cortos Es muy bueno Porque tienes la zona Una vez que inmovilizas Y en los enfrentamientos largos Porque tienes Con tus ataques básicos Puedes ir ralentizando A los enemigos Lo malo Pues que necesitas inmovilizar Si no, no se te aplica La zona En el que si fallas Algún tipo de combo O habilidad Que pueda inmovilizar Vas a estar bastante Fastidiado Y enfriamiento Bastante largo El crear la zona helada Pies veloces Moverse Atacar Y lanzar habilidades Generan acumulación De energía Que con el máximo De acumulaciones Tu siguiente ataque básico Te van a curar Te van a otorgar Velocidad de movimiento Adicional Y también Maná O energía Es muy importante Tenerlo en cuenta Campeones que necesiten Maná O generar Velocidad de movimiento Son muy importantes Llevar esta runa La curación Es un extra Pero no es Lo importante De esta runa Lo más importante Es que se puede aplicar Tanto a campamentos Súbditos O campeones enemigos Que es lo más importante Lo malo Que se necesita cargar Y es poco efectivo Si no es un campeón Y lo más importante Es que campeones Que necesiten Bastante maná También le va a venir Beneficiado Si por el cambio No usa ningún tipo de build Que genere maná Entonces Es necesario esta runa ¿Te interesa mejorar Y subir de elo Más rápido? Puedes agregarme En Discord Con mi nombre Januari O enviarme Un correo electrónico Y me pondré En contacto contigo Dependiendo De lo que necesites Te explicaré Los mejores métodos Que te pueden venir A ti bien Primer golpe Otorga oro Y daño adicional Al infligir Daño en batalla Lo más característico De esta runa Es el daño explosivo Y en área Que puedes ejecutar Ya que en esos Tres segundos Que te activa Esta runa El daño Que tú hagas En esos tres segundos Es brutal Pero no solamente A un campeón Sino a todos En área Entonces es muy importante Que tu campeón Haga un gran daño En área A no ser Que quieras Generar oro Que es un gran generador De oro Porque si le haces Mucho daño A una unidad O a varias Vas a generar Mucho dinero En los enfrentamientos Cortos Es brutal En esos tres segundos Que pasa Que al principio Es una runa Que como no tienes Daño Y no puedes Ejecutar tus combos Porque no tienes Esas habilidades subidas O simplemente Necesitas la definitiva O tienes un matcha Malo Es totalmente Inútil No generas nada Y tampoco Generas mucho daño El enfriamiento Es muy largo O cuando quieras Farmear cualquier cosa Puedes darle A algún enemigo Y se te activa Accidentalmente En el que si quisieras Hacer algún buen tradeo No podrías En los enfrentamientos Largos Obviamente Esta es una runa Muy mala Porque solamente Tienes tres segundos Para hacer cosas Una vez que desaparezca Tienes que esperar Bastante enfriamiento Para volver a activarse Compas letal Atacas más rápido Tras cada ataque Básico consecutivo Hasta llegar a seis Acumulaciones Básicamente Cada vez Vas pegando más rápido Como estás viendo En el vídeo Y cada ataque básico Mejora la velocidad De ataque Entonces Es un bucle Hasta llegar a seis Una vez que consigues Las seis marcas La velocidad de ataque Se dispara Y consigues hacer Un daño por segundo Muy elevado Los enfrentamientos Largos En una pelea Te van a ser Favorecidos Gracias a este Buffo Y siempre se puede aplicar Una vez que dejes de atacar A algún enemigo Se te va a ir descontando Poco a poco Pero si haces un ataque básico A cualquier campeón Se te vuelve Desde el número En el que se te ha quedado Lo malo Obviamente Los enfrentamientos Cortos No va a ser Nada rentable Porque no lo vas a poder Aplicar Entero Ya que Necesitas ser cargado Constantemente Y solamente se aplica En los campeones Y para que esta runa Haga su función Necesitas tener daño Porque si tienes Mucha velocidad de ataque Y no pegas Nada No te sirve Esta runa Entonces tienes que Equiparla muy bien Con el personaje Y los objetos Para que esta runa Te funcione bien También Muy importante Esta runa Puede traspasar El máximo De velocidad de ataque En el juego Que es 1,5 Puedes tranquilamente Ponerte En 1,7 De velocidad de ataque Eso significa Que en 1 segundo Vas a hacer Un ataque Básico Y medio Es decir Que si hacemos 3 segundos Puedes hacer rápidamente 5 ataques seguidos Esto es una locura A Eri Tus ataques Y habilidades Envían a Eri A un objetivo Lo que daña A los objetivos U otorga Un escudo A los aliados Básicamente Es una runa Muy rápida Da igual La distancia En la que tú Le hagas daño A un objetivo O cures Que a Eri Va a ir Súper mega rápido Es muy bueno Para pokear Ya que Constantemente Vuelve a Eri Hacia ti En el que si tienes Habilidades Que hagan algún tipo De efecto Un efecto Como escudos Buffos De velocidad De movimientos De potenciación O lo que sea Lo malo de Eri Pues básicamente Que tiene poco daño Y poco escudo Básicamente Porque es muy rápido Y lo tienes Constantemente Y dependiendo De la distancia En la que se haya ido A Eri Puede tardar mucho En llegar Y a veces Fastidiarte En algunos tradeos De si estás Contra otro enemigo Pero lo malo de todo Es que a Eri Como te sigue Y estás en un set Intentando vaquear El enemigo Sabrá perfectamente Donde estás Ya que a Eri Va hacia ti Si quieres otro vídeo Que analice Cual de las tres runas Que tienes A elegir Es mejor En cada clase Dale un me gusta Y cual de las cuatro Valor Inspiración Precisión Dominación Te gusta más Déjamelo en los comentarios Adiós